Es respecto de una capacitación en mediación escolar que va a estar dirigido a los docentes en general y en particular a los docentes que prestan servicios en los establecimientos educativos municipales, Marina Vilte y Salamanca. Comienza a partir del 3 de junio y es una capacitación que viene coordinada por nosotros, pero viene de Buenos Aires, del Ministerio de Justicia de Nación, de la Dirección Nacional de Mediación que depende del Ministerio de Justicia de Nación. La capacitación se va a extender casi dos meses, son seis semanas y se va a apuntar al abordaje de los conflictos. Como todo grupo humano, siempre en los establecimientos escolares hay conflictos. Entonces se va a entregar herramientas para abordar los conflictos. Los que estén interesados en participar son bienvenidos. La capacitación va a otorgar puntaje docente municipal. Por eso está dirigida principalmente a los docentes que prestan servicios en la municipalidad. El 3 de junio comienza, es una modalidad semipresencial. Va a tener un campo virtual donde van a estar las conferencias. También va a haber clases virtuales. Y va a cerrar con una clase presencial de 15 horas en el mes de julio ya. Gracias. 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 Gracias.